Hola, nos encontramos aquí en la planta agroindustrial del Instituto Cinche y te voy a enseñar a hacer estos ricos bombones rellenos con jaleas de copo azul. Síganme. Mi nombre es Marta Cabreira, soy técnica en procesamiento de frutas y hortalizas y hago parte del proyecto de Sostenibilidad Intervención. Y en estos momentos les voy a contar acerca de estos frutos y de los rellenos que hacemos para rellenar los chocolates al 75%. Toda parte de la extracción de la pulpa, de los frutos. Cuando se tiene esta pulpa, se procesa la jalea, como lo puede dar cuenta que es muy similar al mismo color que tenemos acá. Tenemos aquí la castaña, esta es una nuez típica de la región y con esta castaña, con esta nuez, se fabrican estos crocantes que también van encima de la chocolatina al 75%. Tenemos también el cacao que es la base de todo para hacer el chocolate al 75%. Tenemos el cacao y del cacao tenemos ya estos granos que ya están tostados. Aquí se desarrolla todo el aroma, sí, como se puede dar cuenta el color. Y ese es el copo azul, el geobroma grande y flor. Entonces, el CINCHI es un instituto que apoya a las comunidades y a todas aquellas empresas que solicitan ayuda y acompañamiento técnico y científico del Instituto CINCHI. Nosotros apoyamos a una planta que está ubicada en Portonarini. Ella es una planta de todos los productores de cacao de la ribera del río Amazonas. Y el instituto entra con todo el apoyo técnico y científico para la planta de Portonarini. Aquí tenemos ya el atemperador de chocolate al 75% y vamos a tapar los bombones y van a quedar muy deliciosos los bombones. Esta es la parte más bonita de la chocolatería. Aquí desde el Instituto CINCHI, aquí de la Amazonía colombiana, sí. Mi madre es brasileña, mi padre es colombiano. Por eso es que tengo estas dos mezclas ahí, que ustedes están viendo ahora. A veces sale el portugués, ¿no? Pero yo más me gusta el español, gente. ¡Suscríbete al canal!